Era un partido complicadísimo. Prácticamente si ganábamos, estábamos peleando. No era seguro que íbamos en el Mundial, pero si ganábamos ese partido, pero nos metíamos de lleno a la lucha. Fui partícipe de ese resultado, marcó perfecto. Veo el espacio, veo primero a Giovanni, que se me abre. Hay un momento que pienso que, hijo, me siento como muy solo dentro del área. Hasta como que no me asusto, pero digo, ay, ¿a poco sí? O sea, tan solo y justo doy otro toque y se me vuelve a alargar. Se me alarga además el balón. Donde Juárez tiene el sol, que le complica los efectos del sol. ¡Acelera Juárez! ¡Gran jugando de Juárez! Llego muy justo al balón. Yo todavía, cuando doy el pase, me quedo tirado junto con el central que salió y cuando no van. Y cuando volteo, Saba está tirando y ya está la pelota adentro. Los efectos del sol acelera Juárez. ¡Gran jugando de Juárez! ¡Juárez hasta la cocina! ¡Saba! ¡Gol! 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 ¡Saba! ¡Gol! 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 ¡Gol!